Si tú pudieras ser como una estrella, te pediría que alumbaras mi existencia y para mi alma un poquito de clemencia, ya que tú eres el amor de mi paciencia Tú sabes bien que yo te adoro con locura, no deberías de oponerte a tu destino Si sabes bien que Dios nos dio ternura, en cambio tú me avientas a un abismo Que me quieras un poquito te lo pido y no dejes este amor en el olvido No es posible que te quiera y no me quieras, no es posible que abandones mi cariño Es mejor que olvides ese orgullo y mi amor será tuyo, siempre tuyo Quiéreme con pasión es lo que pido y seremos felices, te lo juro Que me quieras un poquito te lo pido y no dejes este amor en el olvido No es posible que te quiera y no me quieras, no es posible que abandones mi cariño Es mejor que te quiera y no dejes este amor en el olvido Es mejor que olvides ese orgullo y mi amor será tuyo, siempre tuyo Quiéreme con pasión es lo que pido y seremos felices, te lo juro